Cocinamos en las delicias de Maite los tres canapés enrollados más fáciles y ricos que has probado los ingredientes lo tenéis al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas por fin llegó la navidad y como no las deliciosas recetas que nos trae esta fiesta lo primero que vamos a hacer son unos canapés pero no unos canapés normales esta vez lo vamos a hacer enrollados además de muy fácil y rápido de hacer están riquísimos vamos a poner una tortilla de trigo como estáis viendo encima de un papel de horno para no manchar la mesa de trabajo lo primero que vamos a hacer es el canapé enrollado de salmón así que hemos dicho antes ponemos nuestra tortilla de trigo encima de nuestra mesa de trabajo y vamos a untarlo muy bien con nuestro queso de untar un talo muy bien por todas partes incluso por el filo ahora vamos a poner nuestra loncha de salmón ahumado encima del queso de untar cuando hayamos puesto nuestra loncha de salmón ahumado vamos a ir enrollando con cuidado nuestro tortilla de trigo con nuestro queso de untar y con el salmón ahumado dentro podéis ponerle otro tipo de ahumado por ejemplo palometa que me encanta o también bacalao ahumado una vez que lo hayamos enrollado ahora lo vamos a envolver en papel transparente como si fuera un caramelo y esto lo vamos a meter en la nevera hasta la hora de utilizarlo ahora le toca el turno de nuestro canapé enrollado de paté con cebolla caramelizada ya lo sé si os está haciendo la boca agua a que sí hacemos lo mismo como el que hemos hecho con el de salmón ponemos una tortilla de trigo encima de papel de horno para no manchar la mesa de trabajo y esta vez vamos a untar paté elegir el paté que más os guste a la pimienta a las finas hierbas paté de hoja paté de pato el que más os guste como hemos hecho con el canapé enrollado de salmón también tenemos que untarlo muy bien incluso por el filo una vez que lo hayamos untado bien de paté ahora le vamos a poner nuestra cebolla caramelizada yo esta vez la cebolla caramelizada la he comprado en el supermercado hay cebolla caramelizada de muy buena calidad y con esto nos vamos a ahorrar trabajo pero vosotros si queréis podéis hacerla como el paté tenéis que untarlo muy bien e incluso por el filo ahora toca lo más fácil enrollarlo lo llevamos poquito a poco y ya tenemos otro canapé enrollado listo vamos ya lo he dicho fácil fácil y rápido pero rápido envolvemos nuestro canapé enrollado en papel transparente y lo metemos también la nevera hasta la hora de utilizarlo ahora le toca el turno de nuestro canapé enrollado de queso azul con jamón york o jamón cocido el queso de untar de queso azul lo podéis comprar o hacerlo vosotros mitad de queso de untar y mitad de queso azul lo batir muy bien con la batidora y ya lo tenéis listo pero en los supermercados lo venden ya he hecho y eso que nos ahorramos de trabajo también como los demás juntamos muy bien hasta en el filo tenemos que aprovechar toda la tortilla de trigo que podamos lo bueno que tiene estos canapé enrollado es que podéis hacerlo de un día para otro o hacerlo por la mañana para utilizarlo por la noche ahora le ponemos encima de nuestro queso de untar sabor queso azul vamos a ponerle las lonchas de jamón york o jamón cocido podéis ponerle jamón de pavo o pechuga de pavo o incluso algún otro embutido que veáis que le vaya bien por ejemplo cabeza de cerdo o chopes o mortadela cuando terminéis de ponerle el jamón cocido que es lo que hemos elegido nosotros pues enrollamos nuestro canapé lo envolvemos en el papel transparente igual como hemos hecho con los demás y guardamos en la nevera hasta la hora de servir cuando nos haga falta solamente tenemos que sacar de la nevera quitarle papel transparente y cortarlo en rodajas de un centímetro aproximadamente luego servimos en un plato bonito como he hecho yo en una madera y solamente tenemos que disfrutar de estos maravillosos canapé enrollados aquí os dejo otra receta que os va a venir estupendamente para esta fiesta como hacer bolabanes canutillo y cucharas de hojaldre ahora mismo os está saliendo una etiqueta si pincháis os llevará directamente a la receta espero que disfrutéis mucho con mis recetas de navidad felices fiestas si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información y ah ah